Música 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 Enero Seis, feliz día de reyes No sé si a Carlos celebra En España sí Vengo de Panamá Correcto Ahora sí Dinora, ¿qué quieres cambiar hoy? Muchas cosas Muchas, muchas cosas Sobre todo La tristeza Tristeza profunda Tristeza profunda A pesar de que tengo muchas cosas Para ser feliz No me siento feliz Bueno ¿Tu mamá vive? No Dos ¿Qué más quiere cambiar hoy? La falta de seguridad ¿Ah? Falta de seguridad en mí misma Inseguridad Inseguridad Tres Ansiedades ¿Ah? Ansiedades ¿Qué quiero? Ansiedades A diferencia de eso Yo sí anoté muchas cosas Porque No quería que se me quedara nada El ser tímido 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 ¿Y quiere cambiar? Sí ¿La ponemos extrovertida? Sí Si no, el extremo Pero por lo menos algo más Porque Todo me da Temor Ah, no me pico Timidez y temor Son dos cosas distintas Yo soy muy tímido Yo soy muy tímido Yo no creo que usted sea tímido Pero yo sí Toda es timidez Y la vamos a cambiar Temor a qué tienes A la soledad Temor a la soledad Seis La depresión Que a veces me aqueja Me ha hecho A veces Llegar a pensar En Hasta Ideas suicidas Ideas suicidas Y eso me atemoriza mucho Eso quiere decir que en vida anterior lo ha hecho Quisiera Disfrutar de la vida Ser feliz Quisiera disfrutar de la vida Es ser segura de mí misma Es que apenas voy en D La vida Ocho Ser segura Enfrentarme a cualquier cosa Quiero estar segura Quiero estar Segura ¿Estás segura de eso? De ser segura Quiero ser segura ¿Estás segura de que quieres ser segura? No sentir que las personas abusan de mí Que me utiliza Siento que las personas abusan de mí Espera, yo escribo eso Por más que haga Es que apenas voy en persona No No abusan de mí Sí Me manipulan Ajá No Se utiliza Me utiliza Me utiliza o manipulan Es lo que ella diga Porque es neurolingüística Sí A veces me manipulan ¿Qué dijiste que de momento me enredé aquí? ¿Y si te manipulan o utilizan? A veces me manipulan Me hacen sentir que Debo hacer tal cosa Porque Si no pues Yo soy la mala de la película Soy yo Me hacen sentir la mala de la película Ajá O también a veces me utilizan Sí, me utilizan Y Y siento pues que Que hay hasta cierto punto Abuso Abuso Porque no piensan Si se siente cansada O si está Piensan que es que estoy molesta Y no es que estoy molesta Sino que yo siento Que no se preocupan en realidad Por lo que yo siento Entonces A veces dicen Estás molesta Pero ¿Por qué piensan Que estoy molesta? Piensan en ¿Cómo te sientes, Dinora? Eso No son muchas cosas ya ¿O puedo decir más? Sí Puedes ir a esta misa El problema es que yo no se la creo Pero ¿Qué significa esta misa? Soy A veces Eso sí es cierto Que soy a veces Muy impulsiva Impulsiva Ajá Y Y Y esa impulsividad A veces me lleva A A descontrolar No puedo controlar La ira que me provoca Entonces ponemos ira Ajá Cuando pregunto por mi papá Sí Me entristeció eso porque Me hubiera gustado conocerlo O saber quién era Por lo menos Pero nunca 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 Supe Quién era Eso Eso me ha marcado mucho Porque siempre Veía compañeras con su papá Y Y yo no tenía el mío ¿Puedo tomar un té? Sí El té es lo mejor Para la religión humana Para el ser Para todo Es excelente el té Científicos colombianos Llegaron a esa conclusión Tomándote Queriéndote Abrazándote Mimándote Gozándote Muy curioso eso Es cierto Mi Mi mamá también Fue una persona muy dura Mi mamá fue muy dura Sí Ella Tanto que Que se enojó conmigo Unos días antes de De morir Y yo siento que A pesar de que yo estuve ahí No quise hablar conmigo Ella era muy dominante Tengo un precio maravilloso De verdad que sí Ellos son hermosos Es lo mejor que me ha pasado Y Y creo que He hecho hasta donde yo creo Lo mejor por ellos La niña primera mía Nació con Labio leporino Y Paladar hendido Al principio Al principio me sentí culpable Uno de los médicos Me dijo que Como no sabía que estaba embarazada Yo ingería Yo ingería valium Y me dijeron que Que el valium Atraviesa la La barrera Para la sentaria Y que eso quizás Hubiera Podido ocasionar El problema Eso me Me hizo sentir Posteriormente Triste Otros me dijeron Otros médicos Genetistas Me dijeron Que no Que eso no tenía nada que ver Que era algún gen Mal formado Que se Y Hice que mi niña Superara todo eso Fue operada Al año y medio Luego a los Dos añitos más A los tres meses primero Luego a los dos años Y ahora es una mujer Hecha y derecha Con una familia hermosa Con dos niños maravillosos Y yo me siento A través de ella Realizada Que es una niña Maravillosa Entonces eso Me hace sentir Hasta cierto punto feliz Mis hijos Son mi razón ¿Cómo se llama ella? Ingrid Yo le he hablado A Ingrid Acerca de cómo Me sentía Cuando ella nació Y ella me dice No te preocupes Mamá Eso no Tú no tuviste la culpa Tenía temor Con el segundo Pero gracias a Dios Pues David No tuvo ningún problema Luego después de operada Después de ocho años De operada Corte de trompa De Faloc y todo lo demás Salí embarazada otra vez Y tuve a Juan Carlos En realidad Él no esperaba a Juan Carlos En el momento Mi cabeza Como que rechazaba a Juanqui Juanqui le dijo Y Pero cuando nació Que nació bien Que todo estaba bien Sentí como Ay Dios mío Como un temor Por haber Quizás En los nueve meses No sentirme La mujer más dichosa Y complacida Por ese otro embarazo Entonces También me sentí culpable Por haber pasado Esos nueve meses Triste Porque quizás Cosas que no iban a pasar Pero que temía que pasar Porque entre las cosas Que me dijeron los médicos Fue que La primera Podía nacer Había nacido así Y quizás un tercero Por eso era que tenía El temor De que De que Juan Carlos Tuviera el problema Pero no Pero si Siempre he sentido eso De que quizás El niño En mi vientre Sintió Algún rechazo De parte mía Por los nueve meses Cosas que me llevó A asistir A un psiquiatra Para Que me ayudara A quitar de mi mente Eso De que Yo era No lo había querido Durante los nueve meses Y no era que no lo quería Sino que tenía mucho miedo De que pudiera Padecer Del labio de Forino Y no sé Bueno Gracias a Dios No fue así Pero Todas esas cosas Las tengo allí Y quizás eso No me hace No me deja Ver la vida De otra manera Ahora Últimamente Pues Falleció mi hermano Uno de los hermanos Más queridos Por mí Y de una manera Tan 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 violenta Que Me hace Me hace mucha falta Me hace mucha falta Porque Todos los días Hablaba conmigo Todos los días ¿Qué le pasó? Se cayó del techo Hoy hace 22 días Se cayó del techo Y parece ser que Que De la caída No parece Fue De la caída Se fracturó La base del cerebro No me dio tiempo Yo había hablado Con él A las 8 de la mañana De ese día Y a las 11 Ocurrió el accidente ¿Cómo se llama? Luis Olmedo Fernández Luis ¿Listo? ¿Algo más? No ¿Es de día o de noche? De día ¿Y qué está sucediendo? El doctor ¿El doctor me dice Que la niña Tiene un problema? Quiero hablar un momento Con el doctor Permítele que se exprese A través de tu mente Voy a contar de una 3 Y cambias Quiero hablar directamente con él 1, 2, 3 Cambia Doctor Buenos días ¿Usted está atendiendo a la señora? Sí ¿Me explica a mí Si quiere El base en terminología médica ¿Qué es lo que le pasa a la niña? Nace con Un defecto congénito Ajá ¿Y eso lo está determinando usted Físicamente está viendo a la niña O es que usted lo presupone? No Nació Nació con el labio de porino Ajá Doctor ¿Y eso tiene solución? Sí ¿Y usted ya le explicó a la señora Que eso tiene solución? ¿Se puede operar? Siempre es bueno que usted se lo explique Doctor Porque esta señora Por lo que yo veo Es muy nerviosa Y Por lo que yo entiendo Eso puede ocurrir en los niños Pero con una cirugía Eso queda perfecto Bueno doctor Ya lo entendí Pero explica a la señora Para que ya le quiten esos nervios Sí Vamos a Referirla A un Especialista A un neuro Cirujano No Sobrejano Plástico Cirujano plástico Ahora quiero hablar con la señora Ni Nora ¿Entiendes lo que te está diciendo el doctor? Sí Claro Es que eso se puede operar Para eso están los cirujanos plásticos O si no imagínate Que harían los cirujanos plásticos Sin tener que operar Habría que cerrar la facultad de medicina ¿Usted se imagina lo que ocurre en un país Y se cierra la facultad de medicina? Entonces ya estás tranquila Claro Entonces entrégueme esa intranquilidad que tenía antes Yo la retiro ¿Me dice cuándo? Vámonos Vámonos Out Fuera Ya puedes colocar en ese espacio que quedó libre Algo bonito Algo agradable Puedes poner a Ingrid Sonriente Feliz Ya operada ¿Qué colocaste? Ingrid Es una Persona Extrovertida Ajá Seguro de sí misma Ajá Valiente Ajá Yo he escuchado decir Que los hijos heredan de los padres Siempre han dicho eso Pero también puede ocurrir que los padres hereden de los hijos Quisieras heredar Eso de Ingrid en este momento Sí Entonces voy a hacer una comunicación intratelepática Para que hagas la heredad De esa seguridad De esa fortaleza De esa confianza De esa valentía de Ingrid Estamos haciendo una transfusión espiritual telepática De seguridad Confianza Valentía Positivismo Optimismo Y mucho de lo mismo Siente como va penetrando Por tu cabeza Y se va expandiendo hacia abajo por la columna vertebral A cada célula A cada nervio A cada músculo A cada articulación de tu cuerpo Siente como entrando esa energía Esa vitalidad Y siente como va transformando tu rostro Los músculos faciales Van adoptando ya Toda esa alegría Todo ese positivismo de Ingrid Ahora que estamos haciendo esta transfusión Intratelepática espiritual Y observa en un espejo Cómo se va transformando tu ser Observa tu rostro Y dime cómo te parece Diferente No, claro Una belleza Una maravilla Diferente Distinto Ahora coloca Dos pantallas Y en la pantalla de la izquierda Coloca a la anterior Dinora Mirada ecolico Expresión de pirata panameño A veces explosiva A veces forforito A veces impaciente A veces intolerante Y coloca en la pantalla de la derecha A la nueva Dinora Sonriente Alegre Cara feliz Positiva Amable Paciente Tolerante Cariñosa Y supongamos Que están escogiendo Seleccionando en Panamá A la mejor mamá panameña Y entrevistan a la de la izquierda Mirada ecolico Expresión de pirata panameño Intolerante a veces A veces con ira Y a veces con ira cunda A veces intolerante Y entrevistan a la de la derecha Alegre Feliz Sonriente Positiva Cariñosa Amable Que disfruta de la vida Que disfrute el arco iris El vuelo de los pájaros Las sonrisas de los niños ¿A cuál de las dos Consideras tú que eligen? ¡Claro! Inteligente Consecuente Tu respuesta con la acción envolvente El buen humor El buen amor Abre las puertas del éxito La otra Esa cojonuda A veces agresiva A veces intolerante A veces con ira cunda Ante la sierra No ¿Cuál de las dos tú quieres ser A partir de hoy? La de la derecha Eso Yo sabía que Ibas a dar una respuesta inteligente La de la derecha Entonces permiso Yo retiro la de la izquierda La estoy retirando La estoy retirando La estoy retirando La estoy retirando ¡Ay! Casi me muerde Yo porque quité la mano a tiempo ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto me pegó! Pero ya la retiré Y me la llevo para el zoológico Para que la metas en la jaula Animales exóticos Muy peligrosos En vía de extinción Ahora sí Coloca la nueva La de la derecha Alegre Sonriente Positiva Y observe en un espejo Tu nuevo look Y dime cómo te parece Es lo que yo espero Es lo que yo quiero Claro Esa es la que tú quieres Ahí la tienes ya Disfruta a partir de hoy Ahora que ya tienes Toda esa vitalidad de Ingrid Toda esa energía Toda ese positivismo Toda ese disfrute de la vida Señor Hoy quiero darte las gracias Por el pan que me ha alimentado Y el aire que he respirado Te doy gracias por mis ojos Que me han permitido ver La luz Los colores de las flores El vuelo de los pájaros El cielo azul Y en la noche Las estrellas y la luna Cuando hay tantos ciegos O de nacimiento O que perdieron la visión O un accidente O que sencillamente No quieren ver Y caminan en la oscuridad Te doy gracias Señor También por mis oídos Que me han permitido escuchar La risa de los niños La música del cancionero El caer de las gotas De la lluvia en los tejados El susurro del viento Al pasar por los árboles Cuando hay tantos sordos O que no quieren escuchar Te doy gracias Señor por mi voz Esa voz que legisla Que alfabetiza Que ilumina Que consuela Que libera de la amargura Esa voz Que me permite reír Y hasta llorar Que me permite hablar Cuando hay tantos mudos Que para expresar La más mínima idea Tienen que hacerlo Con los dedos de sus manos Y hablando de manos Señor Te doy gracias por las mías Manos de adioses Manos de solidaridad Manos de caridad Manos de compasión Manos de justicia Manos que pueden arar Y sembrar la tierra Manos que me han permitido Abrazar a mis hijos Sentirlos Que me han permitido Montar en un columpio En bicicleta Cuando hay tantos mancos O que nacieron sin brazos O que los perdieron un accidente Te doy gracias también Por mis piernas Que me han permitido correr Saltar Que me han desplazado A donde he querido Cuando hay tantos Que para hacerlo Tienen que ser en muletas O en sillas de ruedas Te doy gracias también Por mi hogar Sé que no es un Una mansión En una colina No Es un hogar sencillo Pero en el que tengo El calor de mis hijos El amor de mi esposo Que tengo un techo Para cubrirme del frío En las noches oscuras Cuando hay tantos Que tienen que dormir Debajo de puentes Y cubrirse con cartones Que en la noche No tuvieron cena Y al amanecer Su desayuno Es incierto Te doy gracias Señor Por todo lo que tengo Y te pido perdón Por las veces Que no lo supe apreciar Amén Ahora con ese amor Que te llena más y más Ve profunda Otro momento Que te hubiera hecho sentir mal Con alguien O contigo Puede ser un momento triste Puede ser un momento triste Un miedo O un enojo ¿Encontraste algo? Sí ¿Qué está sucediendo? Me enojo Me enojo porque Quieren que yo haga las cosas Hola Hola Gracias. ¿Quieren que tú hagas las cosas? ¿Y qué es lo que ellos quieren que tú hagas? Bueno, siento que esperan que yo resuelva todo. ¿Siento que esperan que yo resuelva todo? Vamos a mirar. Allí solo hay tres alternativas, nada más. Opción uno, dinora la transparente, la invisible, la que nadie tiene en cuenta. La que ignoran. Dos, dinora la inepta, la incapaz, la que nada puede resolver. No hemos dicho la tonta de la casa. Opción tres, dinora la capaz, dinora la que puede, dinora la que a los problemas le encuentra solución. De esas tres dinoras, ¿cuál prefieres? ¿La transparente, la invisible, la ignorada, la que todos pasan por un lado como si no existiera? ¿Dinora la que a las soluciones le encuentra problemas, la negativa, la pesimista, la mala leche, la mala vibra, la mala onda? ¿O dinora la positiva, la optimista, a la que a los problemas le encuentra solución? Opción tres. Claro, yo estoy de acuerdo con la opción tres. Y veo que tu familia también. Entonces, qué rico que todos te admiran. Qué rico que todos te tienen en cuenta. Qué rico que todos te preguntan. Estás mostrando allí que tiene una posición importante en tu familia. ¿Qué más estoy viendo? Que estabas equivocada en la precisión que tenías antes. ¿Quiere conservar esa equivocación seis meses más o la retiramos de una vez? No, no, no. Quítela. De una vez que vamos a esperar seis meses. No sé cuándo. Ya. ¡Vámonos! 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 ¡Out! ¡Auf y la sin! ¡Auf y la sin! ¡Fuera! Ahora sí que vamos a colocar en el espacio que acaba de quedar libre. La positiva. ¡Claro! ¡Claro! Esa nueva. Opción. Esa nueva actitud de vida que tienes a partir de hoy. Disfrutar cada instante. Disfrutar cada cosa. La brisa. El sol. Las montañas. Las llanuras. El desierto. Las flores. Los árboles. El agua. Las cascadas. Mira qué belleza. Cuando hay tantos que nada de eso pueden hacer. ¿Cómo te sientes? Liberal. ¡Claro! Liberal. La mujer más feliz de todo el universo. Más feliz que en Alhombrís. Sí. Sí. ¿Algo más que quieras cambiar hoy o retirar de ti, aprovechando que dentro de pocos minutos vas a comenzar esa nueva vida? ¿Ahora que ya vas a estrenar, Cañón? No quiero estar triste por mi hermano. Lo quiero. Y tú piensas que él murió. Te vas a llevar una sorpresa. ¿Lo quieres saludar? Sí. Salúdalo. Pregúntale cómo está. ¿Qué te dijo? Está bien. Está bien. Pues aprovecha que ya estás ahí en comunicación con Luis para que le exprese todo lo que habías querido decirle y no habías podido. Bueno, vamos a ver. ¿Qué están hablando? Que no me preocupe. Que no me preocupe. ¿Usted le entregamos a Luis todas esas preocupaciones? ¿O quiere dejar alguna de recuerdo? No, ninguna de recuerdo. Ahora retiremos todo eso. Fuera. Luis, ¿estás en la luz? Sí. Entonces necesito que hables con tu hermana acerca de Juanqui porque tu hermana estaba cargando culpa con respecto a tu sobrino. ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué le estás diciendo? Que amo a Juanqui. ¿Quién lo sabe? Amo a Juanqui y Luis contesta, yo lo sé. ¿Qué más le quieres decir a Luis antes de que él siga su proceso en la luz? Que nunca lo voy a olvidar. Pues nunca. Eso pareciera que es mucho tiempo. Y en realidad no llega ni siquiera a 40 años. Porque más o menos en 32, 33 años te estás encontrando otra vez con Luis. ¿Qué más le quieres decir? Que me quedo tranquila. Me quedo tranquila. Entonces despídete de Luis para que él continúe su proceso en la luz. Estás bien. Me unicamos a hacer con esa inseguridad y esa ansiedad que antes tenías. Y esa timidez. ¿La conservas seis meses más o la retiramos de una vez? No. No quiero nada de eso. No, aprovechar que hoy sale una dinora nueva. Entonces coloque mi mano y explica todo lo que quiera retirar, toda la basura. Coloca la timidez, la inseguridad, las ansiedades. Los temores. Temor a la soledad. Yo estaba leyendo el diccionario panameño español de la lengua y decía, mientras una persona esté acompañada no está sola. Y resulta que usted está súper acompañada. No solo en el plano material, sino en el plano espiritual. O sea que eso no corresponde con la acción pertinente que hoy nos ocupa. ¿Retiramos eso? Retiremos eso. Fuera. ¿Qué más quiere tirar la basura? Fuera. 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 Ciro la basura ¿Ya no hay más? ¿Es ansiedad? ¿El estrés? ¿El estrés? Yo no sé los panameños que le vieron de bonito al tres Habiendo un número más bonito Oye tú Rubén, ¿qué tienes? Tengo tres También tengo estrés ¿Y tú Margarita? Yo también tengo estrés ¿Y tú Oscar? Estrés Eso suena como una orden de Hitler Tres, tres Eso es tensionante Habiendo números que suenan como un mantra tibetano El cinco por ejemplo Cinco Tan bonito es el cinco Que la naturaleza lo escogió para los dedos de las manos Los dedos de los pies Cinco sentidos tiene el cuerpo humano Cinco continentes tiene el planeta Cinco vocales tiene el alfabeto Cinco letras tiene la palabra vencer, ganar, Jesús Y hasta el corazón tiene cinco Sin corazón no hay vida Sin corazón no hay alegría Entonces mira lo importante del cinco Y yo no sé los panameños que le encontraron al tres A todos le dio por tener el estrés Retiramos ese estrés Y más bien ponemos un E5 Sí Entrégueme ese estrés Yo lo retiro No sé cuándo Ya Vámonos, vámonos, vámonos Fuera Ahora sí coloco un E5 bien bonito Bien luminoso Le voy a contar Lo que me pasó el otro día Que me encontré con unos amigos Y uno de ellos me dijo Tengo estrés Y yo internamente no se lo dije Pero lo pensé Otro loco con el tres En cambio Ahora vamos a hacer un ejercicio psicológico Imaginen que usted se encuentra con unas amigas Y usted les dice que tiene cinco Para que vea Cómo les va a cambiar el rostro Se les va a difugar una sonrisa Porque es que el 5 tiene buena vibra Buena onda que se transmite Haga el ensayo Encuentre con unas amigas y amigos Y díganles que usted tiene cinco Y observe la reacción ¿Qué cara pusieron? Se sonrieron Claro Es que eso se transmite Los tibetanos Que saben mucho de mantras Dicen que el 5 tiene muy buen mantra Pero ahora sí coloque ese 5 Para disfrutarlo ¿Qué más quieres cambiar o retirar A partir de hoy? Baja autoetima A ver yo le hago una pregunta ¿Usted sabe de deportes olímpicos? No Algo Algo Le hago una pregunta muy sencilla Y podemos hacer como en el programa Hágase usted millonaria en Panamá Si no sabe la respuesta Puede llamar por teléfono a un amigo que sepa deportes O puede preguntar al público aquí presente O negociamos pistas Va la pregunta Hace 62 años ¿Usted fue en Panamá hace 62 años? Yo Exacto Eso está en tus genes Activa potencia esa campeona que demostraste ser hace 62 años Y observa algo que sucedió ese día Cuando dieron la alargada A ninguno le dieron seguridad que iba a llegar A ninguno le dieron seguridad que no se iba a perder en ese laberinto Pero tú desde el momento en que arrancaste Diste lo mejor de ti en cada instante del recorrido Y el tiempo mostró los buenos resultados Pues bien ¿A dónde quiero llegar con eso? Que a ningún ser humano le dan seguridad de nada De que se casa O de que se gana la lotería O de que no se enferma O de que sí me conoce a mí A ninguno le dan esa seguridad ¿Por qué? Porque la inseguridad es al ser humano Como la sombra es a la luz Donde haya luz Si usted mira Habrá sombra Coloque una mesa Al mediodía En el patio Por encima está muy iluminada Pero si mira por debajo Está con sombra Porque donde haya luz Habrá sombra Donde haya un ser humano Habrá inseguridad Porque a nadie le dan seguridad de nada ¿Usted conoce a alguno que le den seguridad? No, no existe No lo busque Que no lo va a encontrar Entonces ahora sí aceptamos Con amor esa inseguridad Como parte del proceso del ser humano Entonces aceptemos esa inseguridad Ahora campeona ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy de ti? Y coloco una estima bien alta Digna de una campeona Esa baja autoestima que tenía Ya me doy cuenta que no era suya Usted quién sabe En qué calle de Colón O de Ciudad de Panamá Se la encontró Y la persona que la perdió De estar como loca Pegando avisos En los postes O en el canal Busco baja autoestima Que se me perdió Y qué pena que se den cuenta Que la tienen y no la Nos retiremos eso Coloque la que corresponde a usted Bien alta Ahora campeona Te hago otra pregunta ¿Perdonamos a la mamá De esta campeona Si en algún momento Ella no tuvo conciencia De lo campeona que eres? ¿Y se portó mal? Sí Entonces campeona Perdonémosla Y coloca cosas lindas En ese espacio Que quedó libre Campeona ¿Qué más quieres cambiarlo A retirar hoy? Aprovechando que comienza Dentro de unos minutos Tu vida nueva No más ira Vea Es que el ira Ni siquiera en Belfast Funcionó Y usted lo sabe Allá en Belfast Los del ira Y los católicos Se peleaban cada rato ¿Y qué dijeron los ingleses? Dejemos esa ira Y ahora ya vive en armonía Entonces la retiramos Sí Retirémosla Fuera Ahora coloca paciencia Tolerancia Dulzura Benevolencia ¿Cómo te sientes? Bien Tranquila Tranquila En paz En paz Ahora que estás tranquila Bien En paz ¿Consideras que estás preparada Para regresar Y comenzar Desde el día Y disfrutar Todo eso? ¿O hay algo más Que quieras cambiar O retirar? Estoy lista Bueno campeona Ubícate en ese paisaje De naturaleza Que tanto te gusta Mientras lo disfrutas Y te llenas allí De energía Yo voy a contar Desde uno hasta cinco Al llegar a cinco Abrirás tus ojos Y recuperarás El pleno control De tu mente Y de tu cuerpo Muy feliz De esta experiencia Más feliz Que una lombriz panameña Uno Comienza a regresar Poco a poco Te sientes ligera Te sientes liviana Como una pluma Dos Sigue regresando Te sientes llena de amor Rebosante de paz De alegría De felicidad Tres Cuatro Retira cualquier dolor O cansancio De tu cuerpo No lo necesitas Y olvida Todo lo que debas olvidar Para el bien de esa vida Cuya segunda fase Comienzas Preparada La mujer más feliz Del universo Cinco Despierta ¿Qué sonaron los suspiros? ¿Cómo te sientes? Distinta 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 Contenta 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 Dispuesta A vencer los obstáculos Ajá Que creo que son normales Pero Depende de mí Para vencerlos Claro Y creo que estoy lista Para enfrentarlos Bueno campeona ¿Recomienda esta experiencia A otras? Sí ¿Permites compartirla? Sí ¿Cómo no? Ah bueno Vamos a compartirla Vaya abraza ese esposo Mientras doy mis datos Oye Yo no sabía que Estuviera agarrado esa carrera Hace 62 años Sí Hace 62 Ya gané esa competición Bueno estamos en Medellín Colombia Hoy es 6 de enero del año 2016 Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis clínica Conocimiento que ponemos libremente a su disposición En nuestro sitio Aurelomejía.com Nos veremos dentro de 10 días En España Barcelona Madrid Valencia Y Bilbao Y posteriormente No tengo todavía en la mente las fechas En 4 ciudades de Estados Unidos Napa California Charlotte Norte de Carolina Miami Y Houston Texas Luego en cualquier otra parte del mundo Oportunamente lo podrán consultar en el sitio Donde está la agenda y las personas de contacto Hasta la próxima Buenos días Te tenemos noticias Ya hemos programado el curso Dignosia Introspectiva Presencial En la Ciudad de México Y en Las Vegas Y en Las Vegas Nevada Lo dictaremos el italiano Domenico Leone La mexicana Erika Ortiz Y yo Ya sea Que lo vayas a repetir O hacer de primera vez Siempre tenemos cosas Siempre tenemos cosas nuevas para todos No te lo pierdas Inscríbete ahora mismo Consulta acá Los datos de contacto No te lo pierdas No te lo pierdas Música Gracias por ver el video.